...de los docentes que ha participado en este momento en la ruta de formación docente. Él quiere compartir con ustedes la experiencia. Adelante. Bueno, el docente Juan Carlos Blandón Vargas de la institución educativa La Independencia en la Comuna 13. Nos va a compartir muy brevemente lo que él ha ayudado a hacer a través de la ruta y luego de los programas en los cuales ha estado en la ruta, para qué le ha servido en el aula, con los estudiantes y en su apropiación personal y profesional. Buenas noches. Juan, se puede ver por qué te va a hablar. Desde el 2008, como dice Héctor, la ruta de formación TIC, empecé con el primero fue el de entre pares como asesor. O sea, que la filosofía que tengo es para los de pares. Y desde el 2009 al 2010 hice todos los cursos de la ruta de formación TIC. En el 2011 ya no tenía nada más que hacer, entonces me metí en las experiencias significativas. Y en experiencias significativas comencé a sistematizar un proyecto que tengo. Ese proyecto hoy en día está más conocido a nivel internacional que acá mismo en Medellín. Esta semana fue reconocido por la Organización de Estados Iberoamericanos para pertenecer al Banco de Prácticas Significativas de Artística, Cultura y Ciudadanía. Y también estoy concursando en el Partners Inlearning de Microsoft, en el cual se presentaron más de 136 proyectos de Colombia. El Ministerio de Educación Nacional escogió 10. De esos 10 no fuimos para Bogotá. Hicimos la ponencia, de esos 10 quedamos 5. Y dentro de 15 días voy a representar a Colombia en Perú. Y si ganamos en Perú nos iríamos ya al Mundial que viene a ser en Grecia en noviembre. La idea es que todas estas cuestiones que nos brinda la universidad y la escuela del maestro, si las vamos a aprovechar, tenemos muchas ventajas. ¿Y tu propuesta en qué consiste? La propuesta comenzó, ya está muy grande. Esa es mi novia, todos los días le trajo y le trajo. Comenzó con un festival de cine, comenzó con algo dentro de un colegio, que fue en el 2010 en la institución Empatía La Milagrosa, que se llama Festival de Cine Juvenil y Uso de las TIC, y nominaciones Yogis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno en tecnología debe sacar al final de año productos. Entonces, yo lo que hago es sacar tres productos. Uno que es audiovisuales, otro que es página web, y otro que son juegos en Excel tipo quiz. Entonces, a ver la calidad de estos productos, lo que hice fue hacer un evento, un evento de gala, donde al finalizar el año, los estudiantes se van vestiditos bien bonitos a recibir premios. En el año 2011, hice en la institución educativa Mariacán. Y en este año, por ahí conocí a una persona que me amplió este proyecto grande y este año lo tengo convocado a la Secretaría de Educación de Medellín, de Itaú y Sabaneta. Y el evento va a ser el 3 de noviembre en el Teatro Libre. Esta me aprecio también la oportunidad para convocar a todos los docentes para que participen en tres categorías. Un juego en Excel tipo quiz. Mejor página web y la parte audiovisuales. La parte audiovisuales es que los estudiantes hagan películas y todo es temática libre. Porque la experiencia acá es algo que se llama un enfoque de aprendizaje pleno. Donde los estudiantes aprenden lo que ellos quieren. Entonces en el evento se nomina lo que es mejor película, mejor película por género, mejor director, mejor actor, mejor actriz, o sea, todo en la Academia de los Óscares. El evento es educativo y cultural, ya que resalta también el talento de los estudiantes en canto, en danza. Entonces ahí en ese evento también se presentan ellos. Entonces dos cositas. Uno, toda esta formación en TIC es muy sabrosa y sirve. Dos, la invitación es a que participen. La información del evento está en una página que se llama losyoguis.orgpress.com La ampliación de este proyecto, este proyecto ya es una fase de un megaproyecto. El megaproyecto se llama Estrategia Virtual Educativa. ¿En qué consiste Estrategia Virtual Educativa? De que el conocimiento que tienen los estudiantes en esos tres productos se hará convertir luego en uno solo. Una página web, un juego en ese tipo quiz y la audiovisual se va a convertir en una web lexo diseñada por estudiantes. Entonces la idea es que todo lo que aprendemos en esta ruta a TIC a veces queda todo descentralizado. O si queda en una página web lleno de enlaces. La idea es que todas las instituciones que artigas tengan por lo menos una plataforma de cursos virtuales. La que yo propongo es la que estoy compartiendo en Moodle. Ya tengo las instituciones que participen en los yoguis. Se les va a dar una capacitación 80% virtual y 20% presencial en la Escuela del Maestro en la cual se enseñará a crear y administrar Moodle. Y todos los contenidos que hagan los docentes y en este caso los estudiantes queden centralizados en una misma parte. Entonces, los tres productos en uno. ¿Cuál es la idea? De que los estudiantes que tengan alguna falencia en una asignatura le pidan como actividad de apoyo al docente una actividad y que la actividad sea la web lexon. En esa web lexon, entonces, por ejemplo, llega el estudiante y le dice al profesor de química necesito que me vaya a la actividad de apoyo. Alisar a un trabajo sobre la tabla periódica. Usted llega el estudiante, pero el trabajo no va a ser en Word, sino en una página web. Usted va a hacer una investigación de la tabla periódica. Ahí me está aprendiendo, copia y pega. Que a esa investigación le coloque una audiovisual. Inicialmente que sea YouTube, pero luego que yo la diseñe. Y tercero, lo más bonito de ese proyecto es el juego en ese tipo de quiz. Porque esa página debe llevar ese juego. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante ahí se va a aprender, porque se deben cranear tanto las preguntas como las respuestas de la investigación que hizo. Entonces, la web le surgiría esas tres cosas. Y esas tres cositas se alogarían en módulo. Eso, Juan. Te agradecemos. Entonces, si quieres, nos dejitas aquí la dirección. Permíteme, permíteme. Para que los docentes puedan tenerla. También busco apoyo. Para que los docentes puedan tenerla. Para que los docentes puedan tenerla. Para que los docentes puedan tenerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!